Buenos días. Comparezco, como saben, ante ustedes para trasladarles que ha aceptado el encargo del Jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Y quiero decirles que lo hago con ilusión, con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos cuatro años con un Gobierno progresista. Ahora mismo, sin tiempo que perder, vamos a iniciar los contactos con los distintos grupos parlamentarios y, lógicamente, comenzaré esa ronda de contactos con la vicepresidenta del Gobierno, con Yolanda Díaz, con la líder del Partido de Sumar, que es la formación con la que aspiramos a reeditar un nuevo Gobierno de coalición progresista. Me anticipo a decirles que, lógicamente, vamos también a dirigirnos al Partido Popular. No lo vamos a hacer para recabar su apoyo. Sería, en fin, algo que considero fuera de lugar, conociendo cuáles son sus posiciones políticas y las alianzas territoriales y municipales que está haciendo el Partido Popular del señor Feijó. Tampoco voy a hacerlo para lo que han hecho ellos durante estas últimas semanas y es apelar a la peor de las corrupciones, que es el transfugismo, porque es alterar el resultado de las urnas. No voy a pedir transfugas del Partido Popular que apoyen al Partido Socialista, pero sí voy a dirigirme al Partido Popular para proponer algo que creo que es de puro sentido común y es que cumplan con las leyes, que cumplan con la Constitución, que desbloqueen el Gobierno de los jueces y su renovación, que lleva cinco años bloqueado como consecuencia de la irresponsable actitud del Partido Popular. Y, de paso, pues lo que sí que me gustaría era proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de la conversación y de la disputa política, ¿no? A ver, podemos discrepar sin deslegitimar al oponente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.